Olvida lo haré después ya Que me voy hasta el fondo Podrás el rato quizás No me quiero pasar Electrificame ya Hasta mi diente de oro No te puedo mirar Sin emocionar Me electrificas ya Me electrificas ya Que tal, que casualidad Debajo del sol Quedas a mi medida Mi botoncito de oro Electrificame ya Hasta mi diente de oro No te puedo mirar Sin emocionar Me electrificas ya 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 Oh, 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 oh